El proyecto de la renovación de las pantallas del Estado de Azteca consistió en el cambio de dos pantallas aproximadamente de 16 por 9 metros. La resolución de las nuevas pantallas es Full HD. Con esta tecnología, esta renovación que estamos haciendo, nos da la oportunidad a todos nosotros de vivir una mejor experiencia. Utilizamos las pantallas para que la gente se entretiene, interactúe con las pantallas. En qué promociones podemos hacer durante los partidos, antes de los partidos, en el medio tiempo y con una mejor calidad visual. Además de que el proyecto incluye dos facias o pantallas tipo listón que se ubican a la altura de los palcos y un software de efectos que permitirá al espectador una mejor experiencia en el estadio.